hola bienvenidos todos a mi canal el día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo cuadro granny con flor en el centro que queda precioso petición de las amigas que quieren tejer su manta con este gran bueno pues qué les parece si comenzamos muy bien pues ahora sí ya estamos listos para iniciar voy a tejer con el gancho de 4 milímetros dependiendo el grosor de su lana o como tejan ustedes pueden agarrar el del 4 4 y medio con número 5 ok con todo se teje igual es un patrón universal que lo tejen con todas las lanitas y todos los ganchos muy bien vamos a iniciar con un arito mágico pasamos dos veces la hebra para enfrente y ahora vamos a subir una cadena muy bien esa cadenita no cuenta adentro del arito vamos a iniciar con 8 puntos bajos entramos y vamos a contar que este es el punto número 1 punto número 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien aquí nos detenemos vamos a salir del tejido pues para cerrar el arito muy bien ahora hacemos un punto deslizado en el primer espacio hacemos la hebra para atrás localizamos el primer espacio y cerrar bueno pues ya tenemos aquí la vuelta número 1 con 8 puntos vamos a continuar con este mismo color la vuelta número 2 y vamos a tejer en puntos altos entonces subimos dos cadenas y ahora vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio vamos a contar un total de 16 entonces esta cadena y este punto son los primeros dos contamos que llevamos dos espacio que sigue dos puntos juntos llevamos 4 espacio que sigue 15 y 16 muy bien aquí ya finalizamos la vuelta número 2 con 16 puntos cerramos con un punto deslizado y aquí ya finalizamos esta vuelta ahora sí subimos una cadenita y podemos cortar porque vamos a cambiar de color ok vamos a rectificar que sean 16 puntos 1 2 3 4 5 6 de 8 9 10 11 12 13 14 15 16 muy bien no nos debe faltar ninguno para que nos quede exacto nuestra siguiente vuelta colocar una aguja en la hebra que quede en el centro para que ya no se abre el arito mágico entonces debemos hacer un nudo de remate ok entonces voy a entrar aquí a ver a ver a ver no quiere vamos a dejar aquí un pequeño bucle aquí está bueno ya se salió la hebra vamos a meter la hebra por ahí y ahora sí ya va a estar aquí el nudito ya podemos cortar esta hebra muy bien pues ahora llegó el momento de iniciar la flor yo la voy a tejer de color rosa pero del color que ustedes tengan lo que hay amigas de los que ustedes quieran combinar ya saben todos estos cuadros son de todos los colores bueno amigas iniciamos aquí donde finalizamos pasamos la hebra y vamos a subir tres cadenas 1 2 3 este es el primer punto alto damos la lazada y en el mismo espacio vamos a tejer dos puntos más 1 y 2 muy bien ya tenemos los primeros tres puntos altos en el primer espacio ahora dos cadenitas de separación y nos vamos a brincar un espacio en este no en este sí entramos con tres puntos 2 y 3 2 cadenitas de separación 2 y 32 cadenitas de separación y continuamos así hasta llegar a listo pues una vez que finalicen toda la vuelta deben tener un total de ocho grupitos 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien ahora sí cerramos con un punto de lisa en el primer espacio muy bien ahora cambiamos de color pero para eso vamos a dejar este en espera y ahora sí podemos tomar nuestro siguiente tono yo voy a usar este que es un tono pistacho bueno ahora amigas vamos a entrar aquí está donde iniciamos ahora vamos a pasarnos a este espacio ok vamos a brincarnos este y entramos acá bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a empujar el tejido para atrás para tomar únicamente este punto así aquí pasamos el nuevo color y vamos a subir 3 cadenas 1 2 3 muy bien ahora vamos a subir nuestro tejido así bueno vamos a echar esta hebra para atrás para que no nos estorbe bueno ya tenemos así nuestro tejido ahora adentro de este espacio vamos a tejer un punto deslizado entramos aquí y hacemos un punto deslizado ahora tres cadenas de separación 1 2 3 damos la lazada echamos el tejido para atrás así vamos a entrar en este espacio con un punto alto levantamos un poquito el tejido y entramos en este espacio con un punto deslizado muy bien así se va a tejer toda la vuelta hay tres cadenas 1 2 3 una lazada en este espacio echando el tejido para atrás un punto alto acomodamos el tejido y aquí un punto deslizar ok bueno pues finalizamos así toda la vuelta aquí amigas ya estoy a punto de finalizar voy a subir las tres cadenas que corresponden y voy a echar esta hebra que es la que tenemos en espera para delante del tejido así ahora sí voy a continuar el siguiente espacio un punto alto un punto deslizado y las tres cadenas ahora sí ya estoy en el último punto donde vamos a cerrar con un punto deslizar entramos aquí y cerramos con punto deslizar muy bien ya finalizamos toda la vuelta ahí está ahora vamos a salirnos del tejido y vamos a dejar en espera y vamos a tomar el primer tono y ahora vamos a tejer aumentos porque debemos tener un total de cuatro puntos entonces subimos tres cadenas echamos el tejido para atrás para poder tomar los puntos y vamos a tejer en el primer espacio dos puntos juntos y contamos que llevamos tres puntos la cadenita y estos dos en el último espacio vamos a tejer un solo punto ok ya tenemos los cuatro que se necesitan para esta vuelta ahora vamos a tejer tres cadenitas de separación 1 2 3 y nos vamos a entrar directamente en el primer espacio con un solo punto en el primer espacio con un solo punto ahora en el espacio que sigue dos puntos juntos último espacio un solo punto así ahora las tres cadenitas de separación 1 2 3 y echamos todas las hebras estas de nuestro segundo tono para enfrente si siempre que pasen por estas hebras las echan para enfrente para poder este tejer en la siguiente vuelta entonces ahora sí damos la lazada directamente localizamos nuestros puntos así damos la lazada y vamos a entrar en el primero con un solo punto en el medio con dos puntos juntos llevamos 3 y acá el último punto 3 cadenitas de separación y ahora acomodamos el tejido lo echamos para enfrente y echamos el segundo tono para atrás para para que se quede atrás del tejido ok así y vamos a tejer igualito como corresponde en cada espacio y bueno pues estos van a ser todos los pasos para esta vuelta ok así finalizamos hasta llegar hasta una vez que finalicen esta vuelta vamos a tener las últimas tres cadenitas que corresponden y cerramos en el primer espacio con un punto de realizar ahora nuevamente volvemos a cambiar de color dejamos este en espera muy bien ahora retomamos el segundo color así y vamos a subir tres cadenitas una dos tres ahora para esta vuelta debemos tener dos puntos en los puntos de este color entonces contamos que llevamos uno entramos en este espacio y hacemos otro punto que ahora tres cadenitas de separación una dos tres y vamos a entrar en este espacio vamos a tejer dos puntos uno en este espacio y el otro en este si echamos el tejido para atrás así para nada más entrar en este espacio ya tenemos dos puntos que ahora tres cadenitas una dos tres lazada localizamos este punto echamos esto para atrás entramos aquí con un punto y acá con el otro así estos van a ser todos los pasos para esta vuelta que hay tres cadenitas y los puntos que corresponden bueno finalizamos así toda la vuelta aquí ya estoy a punto de finalizar cuando lleguen aquí donde tenemos la hebra en espera le echamos para enfrente y localizamos nuestro siguiente espacio para tejer los últimos puntos que nos faltan muy bien ya tengo los dos puntos ahora las últimas tres cadenitas y cerramos en el primer punto con un punto de deslizar muy bien ya finalizamos esa vuelta y ahora sí nos salimos del tejido para que para dejarlo en espera y ahora sí comenzamos la siguiente vuelta vamos a subir tres cadenitas una dos tres ahora en esta vuelta vamos a tejer aumentos debemos tener un total de cinco puntos para el pétalo entonces contamos uno en el primer espacio dos puntos juntos uno y dos muy bien aquí ya tenemos los primeros tres espacio que sigue un solo punto espacio que sigue un solo punto muy bien así ya tenemos aquí los cinco puntos que necesitamos para esta vuelta ahora tres cadenitas de separación una dos tres y vamos a entrar en el próximo espacio echamos esto para atrás damos la lazada y entramos en el primer punto con un solo punto ahora en el siguiente espacio dos puntos juntos en los próximos dos un solo punto ya tenemos los cinco que necesitamos muy bien ahora tres cadenitas de separación una dos tres ahora como ya estamos aquí donde está la hebra en espera siempre que pasemos por aquí le echamos para enfrente para poder entrar en los puntos en el primero un solo punto ahora dos puntos juntos un solo punto y un solo punto tres cadenitas y continuamos así hasta llegar al inicio ok bueno finalizamos y listo una vez que finalicen esta vuelta van a tener las últimas tres cadenitas que corresponden y cerramos en el primer espacio con un punto deslizado muy bien ya finalizamos esa vuelta ahora la siguiente vuelta vamos a continuar con este mismo tono así que aquí subimos una cadenita entramos en ese espacio jalamos la hebra y vamos a tejer un punto bajo ahora vamos a dar una lazada y en el punto que queda en el centro en el tercero vamos a contar 1 2 y 3 en este punto vamos a tejer 7 puntos juntos en puntos altos 1 4 5 y 7 muy bien aquí nos detenemos y entramos en el primer en el último punto aquí con un punto bajo así cerramos este abanico que miren ya le ya le está dando la forma del pétalo ok entonces ahora tres cadenitas de separación 1 2 3 damos la lazada y vamos a entrar en el primer punto con un punto bajo ahora la lazada y en el punto que quede en el centro que es el tercer 1 2 3 y vamos a entrar con los 7 puntos juntos llevo 2 llevo 4 llevo 6 y el último el punto número 7 muy bien esto que aquí no se espera y se me enredo muy bien entonces ahora el punto bajo en el último punto y ya cerramos el segundo pétalo y estos van a ser todos los pasos hasta finalizar todos estos pétalos amigos entonces 1 2 3 3 cadenitas punto bajo lazada en el punto que quede en el centro los 7 puntos juntos cuando finalizan esos 7 puntos cerramos con punto bajo ok bueno le damos toda la vuelta hasta finalizar muy bien una vez que finalicen subimos las últimas 3 cadenitas y cerramos en el primer punto bajo con el punto de deslizado muy bien pues aquí ya finalizamos la flor entonces subimos una cadenita que ya podemos cortar este tono porque ya no lo vamos a usar y ya finalizamos la flor ahora retomamos el tejido de nuestro segundo tono ahora aquí vamos a subir tres cadenas vamos a echar el tejido para atrás y vamos a tejer dos puntos juntos así para tener un total de tres puntos muy bien ahora vamos a dar la lazada y en la cadenita que queda atrás de este pétalo así vamos a tejer cinco puntos juntos uno dos tres cuatro y cinco así ahora damos la lazada vamos a hacer así nuestro tejido para poder entrar en el primer espacio ahora espacio que sigue un solo punto y en el último espacio un solo punto y nada más en el primero porque ya no tenía un espacio aquí podemos acomodar tres puntos así ahora acomodamos el tejido damos la lazada y en la cadenita que dejamos aquí atrás vamos a tejer los cinco puntos los cinco puntos llevo dos cuatro y cinco ahora damos la lazada acomodamos el tejido así muy bien ahora sí podemos entrar en este punto con un solo punto en este con un solo punto llevo dos y en el último el punto número tres ok bueno pues estos son todos los pasos para esta vuelta finalizamos hasta llegar hasta aquí y listo una vez que finalicen esta vuelta miren cómo vamos a finalizar así ya tengo estos últimos cinco y vamos a cerrar en los primeros que tejimos con un punto de deslizar muy bien pues aquí ya finalizamos esa vuelta vamos a continuar con este mismo tono en este espacio que queda en el centro vamos a subir tres cadenitas y vamos a tejer nuestra primera esquina entonces vamos a tejer tres puntos juntos dos cadenitas de separación y tres puntos juntos en el mismo espacio así esta va a ser la primera esquina ahora en el espacio que sigue en este que tenemos aquí vamos a tejer un punto alto así un punto alto solito ahora vamos a tejer 13 puntos bajos hasta llegar a la próxima esquina entonces vamos a cambiar de puntos por puntos bajos vamos a tejer ahora 13 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 y 3 muy bien ahora en el espacio que sigue ya estamos aquí miren damos la lazada y vamos a entrar aquí con un punto alto la lazada ahora en el espacio que queda en el punto del centro aquí es donde tejemos la esquinita 2 perdón 3 puntos altos juntos 3 dos cadenitas y en el mismo espacio 3 y ahora sí nuevamente los 13 puntos bajos para llegar a la próxima esquina entonces contamos 1 2 3 y volvemos a repetir miren ya está quedando si volvemos a tejer los 13 puntos vamos a llegar a esta esquina y así hasta finalizar bueno le damos toda la vuelta y listo aquí ya finalice toda la vuelta una vez que finalice vamos a tejer aquí un último punto alto y ahora sí cerramos con un punto deslizado en el primer espacio subimos una cadenita podemos continuar con este mismo tono o cambiar de color ok yo voy a cambiar de color muy bien cambiamos de color cualquier otro tono con el que ustedes quieran combinar entramos directamente en la esquinita vamos a subir tres cadenas y vamos a tejer dos puntos únicamente dos ahora dos cadenitas de separación y en el mismo espacio dos puntos así ahora nos vamos a brincar el primer punto en este no bien encima de este no nos pasamos hasta acá y aquí vamos a tejer todos los puntos un punto alto en cada uno de los espacios hasta la próxima esquinita que así ya no haber modificaciones vamos a tejer hasta llegar hasta acá y listo ya estoy acá en la esquinita una vez que llegue vamos a tejer otra esquinita con dos puntos dos cadenitas y dos puntos muy bien cada vez que finaliza en una esquina para volver a iniciar todos los puntos y llegar hasta acá nos vamos a brincar el primer espacio que es este o sea el primer punto en este no en este sí para que quede bonito nuestro cuadro ok bueno pues estos van a ser todos los pasos hasta finalizar toda la vuelta y llegar al primer punto a la primera esquinita ok así en las esquinitas hacemos esquinitas ok bueno finalizamos y listo pues una vez finalizada toda la vuelta cerramos con un punto deslizado en el primer espacio ok subimos una cadenita y listo pues ya podemos cortar porque este cuadro ya finalizó amigas quedó precioso me encantó y bueno pues esta fue una petición de las amigas que quieren hacer su colcha con estos bellísimos cuadros espero les ayude muchísimo amigas y su colcha les quede preciosa ahora sí verdad bueno amigas pues les mando muchos besos y muchos abrazos muchas gracias por ver mis vídeos como siempre se los agradezco muchísimo por darle ese like ese precioso like a todos mis vídeos por suscribirse nos vemos que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo bye